¡Suscríbete al canal! Esa es la línea roja, es donde termina Balcones del Sur, que es Zabaleta, que es Bosque San Sebastián, que es Esclavijero. Le vamos a cobrar el costo de 100 pesos, solamente vamos a manejar las dos terinas, que va a ser tígida y que va a ser muy fuerte. Va a ser en la noche, en la mañana, a cualquier hora. La finalidad de nosotros es recuperar lo que hemos perdido. Afortunadamente el gobierno del señor Barbosa, del gobernador, nos ha dado el apoyo para hacer esto. Y el secretario del transporte, que hábilmente lo escogió el señor gobernador, es el que nos dio la facilidad de poder cambiar. La rotulación de las unidades, como se darán cuenta, cambia totalmente. Se quita el triángulo, se pone todo alrededor con la finalidad de que seamos detectados en las calles.